Volviendo a un tema mucho más serio, el cáncer es una enfermedad terrible que se ha llevado a muchos de nuestros seres queridos. Desgraciadamente, el papá de Liz Vega ha sido diagnosticado con esta afección, visiblemente afligida, pues la actriz nos habló sobre cómo está enfrentando este difícil momento en su vida y es nuestro plato fuerte del día. A Lágrima Viva, la actriz Liz Vega relata el drama que vive por estos días. A su padre Lázaro Vega le fue diagnosticado cáncer de garganta. La también bailarina hoy nos revela cómo afronta lo que quizás es el capítulo más duro de su vida. Lo que más me duele de todo es verlo triste, es ver a un hombre que no conozco. Y en definitiva, lo único que te puedo decir es que tengo mucha fe en Dios y tengo mucha fe en que Él pues agarre la onda, ¿no? Que es una enfermedad que podemos superar, que esto apenas está empezando, que yo estoy con Él al 100. De hecho, me voy este fin de semana a Mérida con Él y me siento súper triste, perdón. Trato de estar positivo y trato de estar bien, pero otra vez hay momentos en el día que no puedo y lo suelto porque es algo que me duele. Liz, quien actualmente reside en México, llena de coraje, cuenta la etapa de la dura batalla por la que atraviesa a su padre. La pena me enteré que es un cáncer de cuarto nivel, que está en la garganta, que ya le hizo metástasis y que ya lo tiene en la piel. Están haciendo el análisis para ver si no se le pasó a los riñones y a los pulmones, que es nuestra preocupación para ver cuándo empezamos las quimios, porque no se puede ya operar. Es un cáncer muy avanzado. Lo que voy a hacer es afeitarlo, a llevarle su ropita blanca y su sombrero que tanto le gusta y a sacarlo a cardiga, a estar con él. Visiblemente afectada, la actriz que vimos en Santa Diabla prefiere recordar a su padre de la mejor manera. Lo voy a recordar siempre tan alegre, flaca, es increíble. Yo lo único que tengo en mi mente es ver a mi papá bailar. Mi papá me enseñó a bailar, imagínate, mi papá siempre fue pachanguero, fiestero. Yo creo que no existe una persona en este planeta que no tenga o conozca una persona que haya pasado por esta difícil y horrible enfermedad. Así que nuestros sentimientos están contigo, Liz, de verdad que sí que es difícil. A mí me parte el corazón ver así a Liz, a quien por cierto le tengo muchísimo cariño, he compartido con ella en muchas ocasiones. Y te quiero decir, Liz, que es difícil, yo no quiero ponerme en ese mismo lugar porque no quiero compararme con tu papá, pero ya sabes que el año pasado yo viví un desafío de salud, tuve cáncer y tuve seis meses de quimioterapia. Y me di cuenta que ser positivo, completamente positivo, no sentir miedo para nada y tener completa certeza en que Dios te va a sanar, es la clave de todo. Yo en seis meses estuve sano, sé que tu papá, don Lázaro, es un hombre muy positivo y muy espiritual. Y en esto es muy importante porque no basta con la quimioterapia, es súper importante involucrarte con algo espiritual que te ayude a que ese medicamento funcione mejor. Yo te quiero decir que yo fui bendecido con tener fe y con tener mente positiva, eso me ayudó a salir adelante. Y te quiero decir que también, no solamente tiene que estar positivo el paciente, sino también las personas que están alrededor. Es muy importante que te esfuerces en no llorar, en no sentir, en sentirte completamente certeza, certeza completa de que tu papá va a salir bien y va a saber que las cosas son diferentes. Es inevitable también, Liz, pues tener ese sentimiento por quien es una de las personas más importantes en tu vida. Pero lo que dice Juan Manuel es cierto, trata de mantenerte fuerte, positiva, optimista al lado de él. Como estuviste hace tres años cuando lo acompañaste, cuando lo entregaste en el altar, tu papá luego de cuatro años de relación tuvo la energía, la vitalidad, la alegría de casarse nuevamente con una mujer 22 años más joven. Y tú fuiste la persona que lo acompañó, llévale esa energía, ese mismo transmite todos los días esa energía y ese positivismo que tuviste con él ese día. Y bueno, yo pienso que las cosas van a salir adelante. Exactamente, que no pierda la fe. Y como dice Juan Manuelito, es muy importante que la gente que acompaña a la persona que está enfermita te vean entero, te vean completo y que lo sigas tratando exactamente como antes. Yo les quiero dar, perdona, un tip, porque cuando a mí me entraba la quimioterapia, mucha gente sufre muchísimo con la quimioterapia. Y yo en lugar de pensar en el dolor o en la náusea o en todas las cosas que se sienten con la quimioterapia, imaginaba que ese líquido que entraba en mi cuerpo era la luz de Dios que me estaba sanando. Jamás pensé en los efectos secundarios y no lo sufrí afortunadamente. Ay, de Dios. Lo cierto es que no es solamente la persona que está con la enfermedad, sino son las personas a su alrededor que lamentablemente sufren mucho con esta enfermedad porque ven, ven el sufrimiento del ser querido. Creo que aquí el mensaje que estamos dando, no solamente en esta ocasión, sino en general es que una mente positiva y pensar que las cosas van a salir bien es lo que tenemos que hacer porque al final de cuentas todo va a estar bien. Mucha fuerza para ti, Liz, y para tu papi. Le llamamos parándola porque famoseo suena medio turbio, ¿no? Las celebridades no esperan a nadie, así que ármate de valor y hazle clic a ese botón que abre las puertas a los A-listers, lo que se ponen, lo que se quitan y con quién. Todos los videos que te faltan ver, suscríbete a nuestro canal y cambia tu estatus a It's Complicated. Está loca, pero la adoro con toda mi alma y ella me adora, entonces llevamos una relación, pero sí es, es sentida, sentida, o sea, ya te oí, ¿eh? ¿Qué andas diciendo? Es que, déjame de salar, no sé cuánto tiempo le he... Gracias. Gracias. Gracias.